Me vino en las montañas, en todas partes y alrededor Me vino en las montañas, que Cristo el Rey nació Pastores sus rebaños, de noche al cuidar Con gran sorpresa quiero gloriosa luz brillar Me vino en las montañas, en todas partes y alrededor Me vino en las montañas, que Cristo el Rey nació Después muy asombrados, oyeron un cantar De ángeles en coro, las nuevas proclamar Me vino en las montañas, en todas partes y alrededor Me vino en las montañas, que Cristo el Rey nació En un pesebre humilde, el Cristo ya nació De Dios amor sublime, al mundo descendió Me vino en las montañas, y en todas partes y alrededor Me vino en las montañas, que Cristo el Rey nació Me vino en las montañas, en todas partes y alrededor Me vino en las montañas, que Cristo el Rey nació 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 ¡Gracias!